bendiciones a todos hermanos estamos una vez más en otro tutorial en esta ocasión pues quiero compartir el tutorial de esta canción de en espíritu y en verdad que ha sido una sugerencia que me han estado pidiendo y con todo gusto pues voy a subirle voy a tratar la manera de subir los acordes básicos de la canción para aquellos que se la quieran aprender hermanos la puedan la puedan tocar la canción está en si mayor y es esta que dice ok entonces la canción comienza haciendo una introducción más o menos así fíjense bien hace un si después hacemos un sol sostenido y la figura que vamos a ir haciendo aquí sería y ya caemos aquí así que se ve el primer acorde así luego hacemos tu sangre habla mejor nos vamos a sol sostenido con este acorde así que todo el y volvemos otra vez aquí que todo el clamor mejor que en la tierra otra vez volvemos a este sol sostenido con este acorde después hacemos un fa sostenido mayor ahora vamos a hacer un si con este acorde así para luego regresar otra vez así y luego vamos a hacer un sol sostenido con este acorde así con este acorde y luego hacemos fa sostenido mayor para volver otra vez a comenzar la canción ok lo voy a tocar veamos veámoslo despacio Tu sangre, tu sangre, habla mejor, que todo el clamor, que en esta tierra, justicia para mí, se para en mi favor, Jesús tu sangre. Hacemos el sol sostenido, con este acorde, para hacer fa sostenido, y luego volvemos a comenzar otra vez. Tu sangre, habla mejor, que todo el clamor, que en la tierra hay, justicia para mí, se para en mi favor, Jesús tu sangre. Ahora vamos a hacer fa sostenido, con el bajo de mi, y este acorde así, para ya ir al coro, que el primer acorde sería si así, igual que el principio. Ahora hacemos el sol sostenido, así, con este acorde. Hacemos fa sostenido, mi con este mismo acorde, y regresamos así. Ahora hacemos fa sostenido, como unos acordes de paso, mi con este acorde, para volver otra vez a cantar la segunda parte del coro. Hacemos fa sostenido, que te da otro corazón, y te hace a mí, o mi Dios, solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre. Hacemos ahora sol sostenido, y fa sostenido, y fa sostenido, volvemos así. Otra vez, fa sostenido, para volver otra vez a cantar la segunda estrofa con los mismos acordes. Tu cruz, habla del amor, y de su corazón, y de su corazón, a mí no nos abrió, me acerco con valor, su confianza eternal, Jesús tu sangre. Hacemos fa sostenido, ahora mi con este acorde, para ir al coro. Que nos puede perdonar. Ok, luego de haber cantado ese acorde, esa parte del coro, viene en otra parte que dice más o menos así. Gracias por la cruz, gracias por la cruz, y solo de Jesús, solo de Jesús, la... Si ustedes se fijan, estamos ocupando casi los mismos acordes, y los mismos bajos, solo que hay que saberlos usar. Voy a comenzar de principio, la canción. Tu sangre, habla mejor, que todo el tu amor, que en esta tierra hay, justicia para mí, separa mi favor, Jesús tu sangre. Hacemos sol. Fa sostenido, para volver a comenzar. Tu sangre, habla mejor, que todo el tu amor, que en esta tierra hay, justicia para mí, separa mi favor, Jesús tu sangre. Ahora vamos a hacer fa sostenido. Fa sostenido, para irnos al coro, mi con este acorde. Que nos puede perdonar. Sol sostenido con el mismo acorde. Que nos puede contemplar. Solo de Jesús, solo de Jesús, la... Fa sostenido con mi... Fa sostenido con mi... Ahora fa sostenido con mi... Fa sostenido con mi... Hacemos fa sostenido con mi... Hacemos fa sostenido con mi... Con el acorde este con mi... Mi el bajo con este acorde... La... Sa... Podemos otra vez hacer la introducción... Para finalizar... Ok hermanos, espero que este tutorial les sirva mucho y que comenten en el video y que también le pongan like si el video les ha gustado. Y vamos a seguir subiendo videos, espero que les sirva mucho. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos.